Yo me despido que vaya a vomitarme, yo me despido que vaya a vomitarme Que tenemos todas las recuerdos hasta tu culpa Dime, diga tu cariño, yo me muero, dime, diga tu cariño, yo me muero Dime, diga tu cariño, yo me muero, y como dice Un, dos, tres, sonora tropical Y yo que te deseo amor, y yo que te deseo amor El orgullo puede esperar, y tú mames Venga, venga, y dice, amigos Reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre Esperando que se diviertan con los hechos de ayer, de hoy y de mañana Y adónde están las mujeres Y adónde están las mujeres Contigo no consigo De Colombia para el África Y yo no tengo nada Y tengo los hijos de Colombia Venga, 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 venga Tú sabes que en el grano cambia bien Tampoco te cambia tu brazo Estás escuchando Hot Summer Edition Volumen 1 Argentin Patrocinio de Pastelería Panadería del Isquei Henry Teker Vaya, goza, vaya, goza, baila, goza Búscanos en Facebook como Metal Music Records El Salvador y danos tu like Yo me despido como un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Carmecita, yo te quiero Y me nega tus caricias, yo me muero Carmecita, yo te quiero Y me nega tus caricias, yo me muero Carmecita, ¿qué me da? ¿Qué estás haciendo subir corazones? Carmecita, yo te quiero Y me nega tus caricias, yo me muero Carmecita, yo te quiero Y me nega tus caricias, yo me muero Sonora Tropicana ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y bañar Ya no te mueves los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor o después Y yo que te deseo aborir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, que bello eres Y lo serás por siempre, mi vida Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre a escuchar Esa mentira visual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor o después Y yo que te deseo aborir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, mi vida Ay Y dice Amigos Reciban el saludo cordial De este amigo y servidor de siempre Esperando que se diviertan Con los hechos de ayer De hoy y de mañana ¿Y a dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? Y la gente de México Del Salvador La gente de Guatemala Y la gente de Honduras Y la gente de Colombia Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, 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 no Y nos vamos con la cumbia Que nunca pasa de moda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La cumbia es algo sana La que baila con ganas La cumbia es algo sana La que baila con ganas Muévete, muévete, negra Sí, sí, sí Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento ¡Wepa, je! Con muchas sabrosuras Que yo también lo siento ¡Wepa, je! Con muchas sabrosuras Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando Y cuando está bailando La gente se amontona Y cuando está bailando La gente se amontona Y te dice gritando ¡Wepa, je! Que negra, caberona Y te dice gritando ¡Wepa, je! Que negra, caberona Negra, negra, caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia ¡Ay! Sí, sí, sí No, no, no Puro movimiento negra Y es verdad que tiene movimiento ¡Ja, ja, ja, ja! Movimiento negra Muchachos, baile en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Muldina Porque no toma La cumbia cienguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y como dice El ingeniero Jorge El patito ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, no Sí, sí, no Muévete, muévete Sí, no Sí, sí, no, no, no Cumbia 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 Y dice La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Nací en este ritmo Ay, ni en mi choral Vos la norte de mi Colombia Ay, es un ritmo universal Este es el canto de mi cumbia Puro movimiento de bajo Del campano ¡Ja, ja, ja! Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Que movimiento cabera Piedra en negra Ay, uy, 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 uy ¿Qué dice? Música Paseña 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 el agua loca Me quiero emborraquear Por tu paio un cariño Que no me sabe amar Paseña el agua loca Me quiero emborraquear Por tu paio un cariño Que no me sabe amar Música Paseña 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 el agua loca Me quiero emborraquear Por tu paio un cariño Que no me sabe amar Paseña el agua loca Me quiero emborraquear Por tu paio un cariño Que no me sabe amar Y el hombre Del salzo con Minguilandio Música Uy, sí, sí, sí No, no, no Ay, ay, ay Y a bailar Tú De Colombia Para el África Tú sabes cómo es Con los dinamiteros De Colombia Bien, bien Vaya tú Ponte esa condensora Contigo no consigo Nada de nada Contigo no consigo Nada de nada Nada, nada, nada Esta negra Contigo no consigo Nada Que va Música Papá Tú te vives quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy Torito Música Papá Me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Música 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 Tú sabes que negra No cambia a blanco Ni tampoco es salsa Para yunazo Y yo sé que negro No es de palenque Que ese punto entero No se revuelve Esa mina Ves padre Esa negra Te quiere Esa mina Ves padre Esa negra Te quiere Esa negra Solo baila Somos dinamiteros De Colombia Música 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 Contigo no consigue Música Música Contigo no consigo Nada de nada Contigo no consigo Nadita, nada Nada, nada, esta reina Con ella no consigo nada Que va Papá, tú te vives quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy torito Papá, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito De verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad, de verdad Tú sabes que negra no cambia a blanco Ni tampoco calza para gallinazo Y yo sé que negro no es de palenque Es un contatero que se revuelve Esta vila de pade Esta negra te quiere Esa vila de pade Esa negra te quiere Esa niña, ves pa' ver, esa niña te quiere Esa niña, ves pa' ver, esa niña te quiere Esa niña, ves pa' ver Música 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 Baila, goza, baila, goza, baila, goza El sábado por la noche volvió a soltar el tambor En la tienda cumbiambera, un negro se apareció En un pan vuelo amarró, cinco paquetes de vena En el trepa la pareja, mientras la cumbia sonó El negro se amaneció, ahí bailando cumbia y tomando rojo Música Aquí tengo mami, aquí tengo mami, aquí tengo mami lo que tú más quieres Calles un paisaje, calles un paisaje y olvides las perras Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo Su orquesta, San Vicente, la fuerza musical, la fuerza musical de Centroamérica Oye paisano, tenemos vacaciones Somos salvadoreños, nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones, voy para mi tierra A gozar las fiestas, que son tradiciones Comenzó la fiesta, todos a bailar La reina del pueblo, van a coronar Debo mi carrito, o me voy volando Muchos recuerditos, que no regalando Voy para las playas, me quiero bañar También los mariscos, quiero saborear Soy salvadoreño, voy para mi tierra Soy salvadoreño, voy para mi tierra Este es el cafetero Con su orquesta, San Vicente Allá viene el cafetero, señor juez Con su canto lastimero del café Allá viene el cafetero, señor juez Con su canto lastimero del café Yo era el cafetero, señor juez No tiene dinero ni café Yo era el cafetero, señor juez No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor Solo es lo que va de casa Mira la montaña con dolor Solo es lo que va de casa